Gracias. 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 La Atención 30. La Secretaría de Celaca nos ha reiterado por los pacotes del ISR, es OK, y nos lo vamos a retirar de la DIR. luego viene la construcción de la calle o de la renovación de la calle y son proyectos todos para los saludos públicos por la región de 2.061.061.061.072 el programa conforme en el 2017 pero la parte estatal a partir de 615 también un proyecto nuevo para la línea de realidades conforme a todo el país donde se realizó la celebración del convenio de la institución de obras pero es otro proyecto el programa compósito por la cantidad de estos últimos 990 mil pesos y la que hace también los proyectos nuevos para la venda en la calle González, la de San Isidro, la calle Morelos por la cantidad de 2.061.061.061.071 que es el recurso de proyectos de estado de reclamación y la del nuevo proyecto de Hidalgo ahí todavía vamos a tener una ampliación o reprogramación para el equipo municipal porque ahí está el indicado y es el que no le hacen programas que 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 es el que no le hacen programas el recurso que ya lo tenemos en ese destinado al proyecto de Hidalgo es decir, nos vamos a presentar a otro punto donde el gajo el sitio de Hidalgo ¿cuánto le hacen programas de Hidalgo 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 de Hidalgo? digo, para dar el número ahí vamos hablando de 12 millones de dólares entonces, el consejo de Hidalgo de Hidalgo mi de los pisos al bañalizar al galón se encargaron a la como la señora que vivía y lo que viene de Raíl para la unidad a la señora Rosa así nos permite a la amiga ahí y lo dejamos de paso al presidente ella hay una que hace banquete bueno, gracias le solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el fin de su casa pasando al punto número 4 5, 3 y 5, 4 y 3 decidieron que la nueva ley es entregado de la cintura de su índice 4 que se anexan a las mujeres que se anexan al presidente pero se faltó el tercero pero se ganó el primero aquí no te dice el tercero el tercero el tercero el tercero el tercero es que es que estrictamente votamos el el tercero y el cuarto falta el cuarto que analizar son las ampliaciones vamos al 5 al 5 al 5 al 5 vienen al mismo punto estoy organizando este chulita se lo diga se lo diga estoy hablando de eso igual no lo les explico ya que no estamos a en la grabación son 25 páginas de transferencia no sé si te enteramos una por unas otras que se les presentaron en la sesión del documento anterior ¿cuánto se dio un informe en la sesión anterior? se han usado todas estas transferencias a petición de de los puntos que deben integrar el informe y son las que se están presentando en esta comisión para su organización entonces, que no se ven, ¿verdad? no, pero bueno que no se ven, ¿verdad? no, no, no en general en las 34 de la 200 tienen presencia no es la informática no es la informática no es la que se presentan 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 Gracias. 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 presentes con conclusiones de las metas y no pasa, a aceptar que no se acansa con él, entonces les estamos destinados los recursos cortos para poder acudir. Si se puede que el voto se autorizamos por la pinta que en el Instituto de Anamita y en el Instituto de Anamita nunca llegó a la pinta, ni este año yo creo que tampoco va a haber. El resultado es que yo podía seguir adelantando ahora porque en un problema que siempre he dejado, es la primera vez que no llegó. Y este año no he dado presupuesto ni proyecto en el Instituto de Anamita. Esto se autorizó también por la pinta y tres. Se autorizó la obra, se autorizó la obra, se autorizó todo, pero no fue uno que más la expusó la obra y el Instituto de Anamita. ¿Puedo ver el número de la posesión? ¿Ese es el que no está todo este por la calle 24, no tenemos, no tenemos, no tenemos, no tenemos, no tenemos, no tenemos. Pero de alguna manera ahora ya fue una relación de inversión que la pinta día porque ya estás más,ものtera, es un piano conmigo. En la 25 ¿se va a comprar? ¿Cuál es el? No, ¿se va a comprar el tres módulos? De la claduación, de almacenes de almacenes y alimentarios de patrimonio esos termólogos tienen un costo de 3.200.000 millones cada semana se han aportado 1.500.000 la apuesta de garantía de este año que no hemos pagado la hemos ido aportando para no pagarla la apuesta de servicio entonces, hay un momento que va a pagar esa pónica entonces estamos preparando la apuesta final de la apuesta que esperábamos, no necesitábamos y esperábamos hasta el final del año ¿y los 200? ¿es para el mismo? si los 200 es para la pónica y los 200 es para que no hay pago que no hay pago en nuestro equipo y los 300 es para que no hay pago y los 200 es para que no hay pago los 200 es para que no hay pago en nuestro equipo y los 200 es para que no hay pago en nuestro equipo todos los demás para poder tener recursos suficientes para hacer para hacer el proyecto por ejemplo, no como el caso de combustible si el director no es de combustible como se nos ha previsto en el presupuesto de 2016 al acceso a los 2016 para cerrar vamos a hacer los 2 millones de pesos los 2 millones de pesos y los 3 millones de pesos y los 300 es para ser los 3 millones de pesos y los 3 millones de pesos en el presupuesto de la pónica por el impuesto hay que hacer lo que hay una pónica por el impuesto con la máquina Entonces, salvo lo de la 24, todo lo demás va a seguir funcionando durante el resto de las 5 o 6 meses de operación. Entonces, esto ya no habrá modificaciones o compresiones a las operaciones. En este tipo de error, se supone que se va a dar más modificaciones a las operaciones. Si llegaron los cursos de ordinaria o todos los estilos, sí. Les solicito a los programas de sus manos que están de acuerdo en nuestro barrio. ¡Aquí me leen! ¡Dale! Gracias. 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 Este punto es el camino que va desde el Ojo de Agua a la provincia de Garza, está muy ganeado, los vecinos están dispuestos a aportar, cada uno de ellos también a aportar, es decir, al desfuerro que no pueden usar la oportunidad de pie de sus hijos. No es el pie de la grada a la carretera de Garza. Si, es que hay otro camino que conecta con ese mismo y que va de San José, es un tramo de 12 kilómetros aproximadamente, no es reencarpetarlo, sino todo lo que tiene dañado, reencarpetarlo, porque es un buen camino y lo que acabo con la charronada, se les presentó el proyecto, estuvo aquí Carlos Ramírez, estuvieron los representantes de las prancherías, de hecho ellos ya tienen su aportación, lo más que si el municipio los apoya, pues lo hacen, yo creo que pues hay que aprovechar. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Mira, Carlos Ramírez con su auto, ¿esto no los permite? ¿Cómo es cuanto? A parte de la fecha. No, no, a la fecha, ¿no? Esto me se suele ser yo, ya como... Ahorita por eso me vamos a dar la fecha. Pero, nada más uno da ganas de una. Entonces la gente quería que alforza le diera un gran bien. Si me lo explico. ¿Era más caro? No. No. ¿Era más caro su auto es igual? No, no. ¿Era más caro su auto es igual? ¿Qué? Y es lo que tienen hasta ahora, eh? Es consulta a los industriales Chávez, que se da la fuerza. Y la han garantizado en un año. ¿Alguien le va a hacer esto quizás? En este caso, la obra traería como obra municipal, pues, con la aportación de los industriales. Es decir, la responsabilidad de la obra, los chávez, los nutrientes, todo eso, va a ser del municipio. De la parte del golefón de la aportación municipal. De hecho, nosotros detenimos una reunión. ¿Tendría que definir nada más, perdón, tendría que definir nada más, si nosotros recibimos el riesgo, si le pagamos, o nada más pagamos la parte de los comercios? Yo le voy a dar más para el municipio, porque porque yo era del municipio ahí, yo les dije, yo no voy a ser responsable de mi municipio, de que se les queda mal, que no estén contentos, y todo estaba atascado a lo ancho en el que fuimos. La otra también se dijo. Yo como municipio no voy a ser responsable, porque después no queda bien, no hago, y el municipio. ¿Nosotros les vamos a aportar la candidatura a lo que ven? Pero, ¿sí se puede decir? Sí, claro. Nada más, ¿sería una tasa que corresponde a los municipios? Sí, para el municipio tendría que ser responsable, porque si lo haces así, tienes que hacer gente responsable en una parte, en una parte de los kilómetros, por ejemplo. Por ejemplo, no sé si técnicamente se da mejor tomar la obra con la profesión de los vecinos, para hacer que el responsable de todo. Para que ingrese toda esa parte. Sí, hace los pagos. ¿Y si no lo hace? De hecho, ya tienen el pensado, ¿no? Ellos están visitados en el industrial para los agricultores financieros. Y ya que ustedes no tengan que los regrese. Pero no es que tengan que los regrese. Una vez, técnicamente, en funciones de auditoría y cosas de esas, sí se pueden modificar. Una parte como apoyo. 9000 pesos para una obra. Entonces, sí tendrías que siempre reemplazarle cuando menos de 3, 4 kilómetros. Pero, aparte, que no pueden decir. No les acepto para que ustedes construyan. No. Yo construyo desde la comunidad con esta cantidad. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son las construcciones? Hacen Carlos Ramírez y los socios de Ciro. Cuando vinieron con un curso, ya las traían. No. No, porque como el municipio le hubo un grupo de alfáticos. Además, todo alfáticos de Abajara. Que vendieron unos precios. Que quiero... Digo que sí mejoraba. Porque Carlos Ramírez. Dicen Carlos que tienen todo el avión. Todos los grupos vienen en sus caminos. Pero, él no va a pagar un día. Y la gente no está dispuesta. Que no le den una gran cantidad. ¿No sabe qué? No se tienen a dar garantías porque no hace una empresa. Y si no lo aplica, exactamente como ellos dicen. Se sacan de la próxima. Es muy difícil. Es una garantía. En que se avienta a las otras es como... Esperando que no pase nada. Y lo más seguro es que no pase. Porque todos tenemos un plan. No, no, no. No, no, no. 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 No me acerden a los cuentos. No, no. No hay que instruirle fucker público. Y los cuentos de asfalto para pagar una vuelta de cemento, de şeyler, de asfalto u cesti. Y ustedes ya saben? No, el asfalto yo tienen algo ¡Ah! Nada mas si le finas la parte de esta Es lo que vamos a hacer que suelten cualquier recurso Con orientación como usted Adelante el problema ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? Nada mas como punto valido Es Podría tener el contado presente Y solicitar los informes De la situación que guarda la corte Porque hay muchas reacciones Pero nada oficial Claro, tiene toda la razón De que yo me comprometo que la asistencia humana No estoy solicitando para que la asistencia humana Pues supuestamente Prepare todo para la asistencia de dictamen Yo creo que es bueno Que para eso Que tiene como dictamen Que ya tiene muy corte Que es 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 Que se vea el tipo completo para que presentes al producto con película de tomas y saber cómo va a hacer bueno yo creo que lo conveniente sería que para esto que esa cepa, a cepa de que yo no he recibido no tengo oficialmente la información si es obra pública va a decir sí pero es con la misma encargada yo creo que sería no sé que normalmente tenga pero a él que se presente pues este niño que está en un trinche de ahí no, eso no volver a volver a volver Migue Vergara Migue Vergara Migue Vergara no están muy fuertes pero él se ha cargado todos los laboratorios de hecho es un traductor pero él más bien dice le ha criticado no, pero él tiene todo el curso lo presenta en todos que intervengan y que sean los co menos te solicito la persona que está en el próximo a probar con tu esfuerzo. Bien, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ti. 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 Gracias a ti.